Hola, mi nombre es Victoria Solé, cantante y compositora. Y hoy te voy a dar unos tips especiales para poder hablar en público sin tener ningún tipo de vergüenza. Esto puede darse en la escuela, en el liceo y hasta en la facultad. Quizás no te animes a poder alzar la voz en el medio de la clase con tantas personas. Y eso es súper normal. Pero yo te voy a dar unos consejos que te van a hacer poder alzar un poco más la voz y animarte a mostrarte tal cual sos. Mirate al espejo y decíte que sos capaz de hacerlo. Aunque te parezca un poco tonto, realmente miranos al espejo y poder decirnos lo que somos inconscientemente a tu ego eso le va a ayudar un montón para luego en el momento poder animarte a hacer las cosas que tanto tenés miedo de hacer. Otra cosa que te voy a decir, además del coraje que es súper importante, es poder hablar mirando a la gente a los ojos. Eso te va a dar, aunque no creas, mucha seguridad. Vas a conectar con la gente. Y eso es el tip más importante para poder... Porque al final, hablar en público y hablar a la gente, lo más importante siempre va a ser conectar con esa gente y que a esa gente le llegue lo que tú estás diciendo. Y eso te va a dar mucha seguridad a ti mismo. Así que esos son mis tips para poder hablar en público y animarte, que no es tan difícil como parece. Lo único que tenés que hacer es dar un paseo hacia adelante. Animate y después contame cómo te fue. Ese fue el tip de hoy. Mi nombre es Victoria Solé. Nos vemos en el próximo tip.